Postre de gelatina con solo dos ingredientes. Queda increíblemente delicioso. Para iniciar con nuestra receta vamos a necesitar 200 gramos de gelatina de sabor uva y la agregaremos en un bol. Luego le añadiremos 200 mililitros de agua caliente y lo mezclaremos bien hasta disolver la gelatina con el agua caliente. Chicos, este postre de uva queda súper delicioso y es muy fácil de preparar. Además solo se necesitan dos ingredientes para realizarlo. Aquí en casa nos encanta. Ahora le agregaremos un poco de agua fría y lo mezclaremos nuevamente hasta que se integre con la gelatina y así nos debería de quedar. Aquí tengo un molde de 18 centímetros el cual vamos a engrasar muy bien con un chorrito de aceite. El aceite lo esparciremos con un pedazo de servilleta para así engrasar todo el molde. Ahora le añadiremos la gelatina que acabamos de preparar y llevaremos el molde a la nevera durante 30 minutos o hasta que tenga una consistencia firme. Ahora procederemos a realizar la segunda parte de nuestro postre. En un recipiente agregaremos 200 gramos de gelatina de sabor naranja y enseguida le añadiremos 250 mililitros de agua caliente y lo mezclaremos bien durante un minuto para disolver la gelatina. Si es la primera vez que ves una de mis recetas no olvides decirnos desde donde nos estás viendo para así enviarte un saludo muy especial en el próximo vídeo. El saludo de hoy es para Josie Guerra que nos mira desde Guatemala y para Yadira Infante que nos mira desde Venezuela. Gracias por ver nuestros vídeos. Una vez disuelta la gelatina la agregaremos en la licuadora y le añadiremos 400 mililitros de leche evaporada. También le agregaremos 400 mililitros de leche condensada, pero esto ya es opcional. Taparemos la licuadora y lo dejaremos licuar durante 3 minutos o hasta lograr una mezcla homogénea. Si has llegado hasta aquí mirando nuestra receta, eso quiere decir que te está gustando mucho. Así que déjame debajo el mensaje me encanta la gelatina para así enviarte un saludo muy especial. Ahora agregaremos esta mezcla con la gelatina que teníamos en el refrigerador. Amigos, esta receta es muy deliciosa y fácil de preparar. Prepárala en casa y a todos tus amigos y familiares les encantará el resultado. Me gustaría saber si has preparado un postre como este. Si es así, cuéntame el resultado. Cubriremos el molde con plástico adherente y lo llevaremos nuevamente a la nevera durante 30 minutos o más o hasta que esté endurecido por completo. Pasado este tiempo ya nuestro postre de gelatina estaría listo. Ahora lo vamos a desmoldar, primero despegando los bordes con la ayuda de un cuchillo y luego con un plato encima para darle la vuelta. Hemos realizado un delicioso postre que a tus hijos y familiares les encantará. Llegado a este punto nuestra receta ya estaría lista. Solo nos queda servirla y disfrutarla con nuestros amigos y familiares. Me gustaría que calificaras esta receta de 0 a 10 para ver si te gustó el resultado. Amigos, espero que les haya gustado mucho la receta de hoy. Les envío un fuerte abrazo y nos vemos en el próximo video. Muchas bendiciones y adiós. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!